Mira bien, la clave está en el buen mirar Así que mira bien, que la clave está en el buen mirar Mira bien, que la clave está en el buen mirar Así que mira bien, mira bien, mira bien, la clave está en el buen mirar Así que mira bien, la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Mira bien, que la clave está en el buen mirar Así que mira bien, que la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Mira bien, que la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Así que mira bien, mira bien, mira bien, la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Así que mira bien, que la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Mira bien, que la clave está en el buen mirar Así que mira bien, que la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Mira bien, que la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Mira bien, que la clave está en el buen mirar Así que mira bien, mira bien, mira bien, la clave, la, 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 en el buen mira, ajá, así que mira bien. ¡Suscríbete al canal! 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 COBA BONGA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Respiod un Lawrence 리, ¡Suscríbete al canal! 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 Responderé 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 Responderé. 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 Sí. Responderé. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mistaken dreams of trust Passion screams of lust Where are the levers, where are the levers now? How could you know the terror in my heart? Why can't you see that's tearing me apart? How could you know the terror in a heart that you Quentin does? She's Mr. GadOK How could you know the terror in a mind? And that's my friend Yeah, yeah, yeah I was like, and I was like, this is the third weapon And if you want, I don't want you to see it And I don't want you to see it Bien, 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 bien Contigo mismo y con cada quien Contigo mismo y con cada quien Yo bien, yo bien. Contigo mismo y con cada quien. Guadurremo a guadurremo temtem Que bien contigo mismo y con cada quien Contigo mismo y con cada quien 심ad得 de bien yo , bien Bribba 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 bien tú bien . Bien, bien contigo mismo y con cada cenca contigo bien , contigo bien siempre bien contigo mismo y con cada cenca Digo bien , también contigo mismo con la cenca ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! Báilalo con la luna, todo el mundo baila el compás de la luna, ajá, 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 ajá. Con la luna, ajá, 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 ajá Todo el mundo baila la luz de la luna, baila loco en la luna, todo el mundo baila el compás de la luna. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Enamoré del duende con el baile Báile loco, báile loco con el duende Báile loco, báile loco con el duende Báile loco con el duende Enamoré del duende con el baile Báilelo, bailelo, báilelo. Es algo que yo te quejo, es differences. Báilelo con el duente. Amó, oye. Qué que báilelo con el duente. Así que báilelo con el duente. Báilelo con el duente. Sí que báilelo. Báilelo con el duente. Un momento a través del tiempo Y que báilenos con el duende Un momento a través del tiempo Y que báilenos con el duende Un momento a través del tiempo Y que báilenos con el duende Un momento a través del tiempo ¡Woo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No compró ni con todo el dinero del mundo el calor de un amor verdadero el señor Don Facundo. Llora por. Se quedó cierto día pensando un segundo y descubrió cómo hacer que se borre en su nube de humo. Sucedió. No compró ni con todo el dinero del mundo el calor de un amor verdadero el señor Don Facundo. Llora por. Se quedó cierto día pensando un segundo y descubrió. Yo que descubrió que sucedió el calor de un amor verdadero el señor Don Facundo. Chau. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No todo lo que parece amigo! ¡Hay que pensarlo muy bien! ¡Ay, ay,erme Linda!!! Te lo aparta el tío, que todo sabe lo que es. No se regalo, no se regalo, no se regalo. No se regalo, no se regalo, no se regalo. No me gusta vivir, no, no, no te voy a dar que parar. Y amigo, hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces me te lo aparta el tío, que todo sabe lo que es. No, no, no te voy a dar que parar. Y amigo, hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces me te lo aparta el tío, que todo sabe lo que es. No, 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 no. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.